¡Esta es una carrera crucial! Recuerden, el mejor será el mejor cachorro corredor. Pau Patrol, listo para la carrera alcaldesa Goodway. Tenemos la oportunidad de hacer que todo fracase, gatitos. Esta carrera nunca será un éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Lista cuando tú no estés! ¡Wow! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Jiqui! ¡Voy a alto! ¡Voy a alto! ¡Bien está ahí! ¡Dos vueltas más! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¿Te piensas uso esto, ¿no, Patron? ¡Bien estáis! ¡Estoy en Supermarcha! ¡Bien estáis! ¡Bien estáis! ¡Bien estáis! ¡Bien estáis! ¡Bien estáis! ¡Ahoraquier! ¡Bien estáis! ¡Nada sin nada! ¡Yipi! ¡Bien está! ¡Es hora de voltar! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Es hora de voltar! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Sky gana! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Miren esas rampas! ¡Parece divertido! ¡Esto parece divertido! ¡Hagámoslo! ¡Vamos adelante! Sólo tengo que construirlo con saludo en la punteta! ¡Este Garrido va a ir solo! ¡Ahora! ¡Este cachorro va por un giro! ¡Bugna alto! ¡Yipi! ¡Woo! ¡Estás divertido! ¡Bugna alto! ¡Woo! ¡Estás divertido! ¡Es hora de volar! ¡Es hora de volar! ¡Es hora de volar! ¡Woo! ¡Estás divertido! ¡Gin-Gin! ¡Jejeje! ¡Con sueltas manos! ¡Bugna alto! ¡Woo! ¡Estás divertido! ¡Aquí! 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 ¡Yipi! ¡Jejeje! ¡Es hora de volar! ¡Es hora de volar! ¡Una vuelta a más! ¡Puera! ¡No! ¡Puera alto! ¡Puera alto! ¡Puera alto! ¡Es mejor alto! ¡Puera alto! ¿Quién estáis? ¡Voy a alto! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Aquí vamos! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Eso fue asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Están listos, cachorros? Esta vez la ubicación de la carrera será Vaya Aventura por la noche. ¡Buena suerte, Pau Patrol! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Este tachorro va a volar! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Ahora vamos! ¡Chiqui! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Dos vueltas más! ¡Bien está ahí! ¡Woo! ¡Esto es divertido! ¡Bien está ahí! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Bien está ahí! ¡Bien está ahí! ¡Me está ahí! ¡Una vuelta más! ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Buena, ¡alto! ¡Tienes Nike! ¡Woo! ¡Está divertido! ¡Sky gana! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Hora de esquiar, cachorros! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para correr! ¡Hielo, chiquitos! ¡Leo! ¡Gracias! ¡Panico de pequeños! ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Hielo que no se lo hagan! ¡Panico de... ¡Panico de pequeños! ¡Suscríbete al canal! Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Este cachorro va a volar! ¿Pero qué cachorro sois? ¡Yipi! ¡La bodas! ¡Yipi! ¿Pero qué cachorro sois? ¡Trofa ocazol! ¡Woo! ¡Estos invertidos! ¡Dos vueltas más! ¡Yipi! ¡Bien estáis! ¡Se ve, tengo un alcalde en el mundo! ¡Woo! ¡Estos invertidos! ¡Bien estáis! 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 ¡Huo! ¡Esto es invertido! ¡Bien estáis! ¡Bien estáis! ¡Bien trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! Gracias por ver el video.